Así es un día en Cómo Dice el Dicho. Mi capitana de la familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy, familia, me encuentro con una invitada de lujo aquí llegando al café más famoso de México, Lili Brillante. ¿Cómo estás, mi Lili? Hola, Alex. Muy bien. Qué gusto verte y saludarte. Muy contenta porque venimos llegando, mi Lili, pero acompáñame por acá porque el día de hoy venimos llegando al café del Dicho. Mi Lili, ¿cómo te preparaste para grabar el día de hoy? Bueno, el llamado fue muy temprano a las 7 de la mañana. ¡Ay! Entonces tienes que dormir un poco temprano, ¿verdad? Este, tengo este día solamente dos escenas, las estudias son muy leves y me despertamos en el grano, hace mucho frío, un día de Dicho. ¡Ah! Es que sí hace frío, familia, Dicho. Están a los días, ¿no? Como que de repente hay sol, de repente llueve frío, de todo, ¿no? Sí, todavía está fresco ahora, pero ahorita ya llegamos a la locación y entonces voy a mi camper porque ya me hicieron robota y llevaron mi paleta. Vamos a mi camper para ir por tu ropa. Pero te lo haces antes luego con un cafecito para presentarte a tu personaje. Vamos a ir un cafecito porque yo también quiero un cafecito familia de Dicho. Vamos para allá, ¿no? Vamos, vamos. Vamos por nuestro cafecito. Tararam. Es el catering. A mí me gusta muy cargado, así como con mucho cafecito. De repente, ¿no? De repente, mi Lili. Bueno. Aguántame, punto de visión. Va. ¿Cómo me dices? Un americano. 3, 2. Mi Lili, ¿cómo te gusta el camperino? Me gusta, americano, sin azúcar, así, derechito. ¡Oh! Nuestro director. Nuestro queridísimo director aquí con nosotros, invitadaso de lujo. Y obviamente... Para que vean quién es el café. Es una familia. Nuestro queridísimo director Carlitos Guerra le está dando comida a toda la familia. Y me da muchísimo gusto porque aquí, familia, estamos en comunión con todas las personas. Somos una familia del dicho, no solo somos así en el nombre. Y miren nada más. ¿De dónde vienen? De Honduras, familia del dicho. Bienvenidos, muchachos. Un gusto día. Es hermosa la forma, familia, en la cual tratan a todas las personas aquí. Porque esto es una comunión, es una familia, la familia del dicho. Aquí tenemos ya el cafecito para todo el mundo. Porque no solo es para los actores, sino para todas las personas que vienen también a visitarnos. Porque, familia, cuando estamos aquí, nosotros nos debemos a las personas, nos debemos a todos ustedes. Porque por ustedes es esto posible, familia. Los quiero mucho. Vamos a seguir grabando. Y familia del dicho, ya nos tomamos nuestro cafecito deliciosa, el americano, que tanto te gusta. A mí me gusta más tradicional, cafecito solo con leche. Pero mi Lili, el día de hoy estamos aquí en un vestuario. ¿Y cómo se viste Ana? Mira, Ana es una mujer elegante, tiene una estética. Entonces lleva Filipinas, de trabajo. En su casa, aquí se llama un vestuario muy elegante. Y ahorita, como vamos al café, el dicho, es una onda más casual. O sea, como más camisita, patita. Una blusita, bastante pantalón y una blusita que yo supongo ya está en el camper. Tenemos un buen de ropa bien padre. A mí me encanta toda la ropa que nos dan aquí. Vamos a tu camper, vamos a ver qué te prepararon, familia, el dicho. A ver qué le prepararon. Miren, 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 esta carita. Ah, las personas que hacen toda la ropa posible y la dejan hermosa. Y caracterización. Eso, chócalo, chócalo. Eso. Tenemos a todo el equipo completo, familia del dicho. De peluquería. Peluquería, miren nada más peluquería, caracterización, maquillaje, respalé de todo por aquí, familia del dicho. Y vamos a ver cómo se viste Ana, porque Ana tiene un papel muy importante en este episodio. Que es una madre, que se da con el esposo. Está volviendo hace poco, ¿no? Claro, porque el esposo tiene el gran sueño de que se te hace una bailarina muy reconocida y lo va a lograr. Pero la hija se adelantó, se adelantó, fue súper pasadita y yo la estoy apoyando. Por supuesto que a mi hija, también a mi esposa, también a la carrera de mi hija, creo que todo se puede lograr. Es que ya hay que apoyar, ¿no? No es como que vas a dar vuelta atrás, ¿no? Si no, ya está ese momento, pues sí, aunque está de regaño, ¿no? Pero es mejor apoyar, ¿pa? Pues no apoyar y regañar y decir, ¿sabes qué? Vete a morir. Claro, y de que se vaya mi hija. Ojalá estar con el novio que casi no conozco y quién sabe que vaya a pasar con mi nieto, yo prefiero darle el apoyo y la transmisión a mi hija. Totalmente le acuerdo, familia. Pues ya habiendo dicho todo esto, vamos al camper para ver cómo la viste. ¿Cómo de qué no? Vámonos, vamos allá. Pues mi queridísima Lili, ya estamos aquí en tu camerino, en tu queridísimo camper, y vamos a que te cambies para tu gran personaje, ¿no? Me parece perfecto. Vamos a entrar, vamos a abrir la puerta. ¿Se puede? Aquí está mi hija. Ah, miren, esta mamá e hija del mismo camper, como debe de ser, adelante. Es mi alma. Ay, el camper huele, huele rico. Pues siempre los campers de mujeres huelen deliciosos, familia de lucha, pero te dejamos un niño para que te cambies y te vemos en escena. ¿Está lista? ¡Ánimo, Francisca! ¡Ánimo! Familia, no se vayan a pedir este camper, no puede estar muy bueno. Familia, aquí tenemos a Lili, tenemos invitados de lujo, y es por eso te quiero que vean las siguientes escenas. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Gracias!